Hola, ¿qué tal todos? Lee con atención la oración que te propongo para analizar. El señor Luis era el veterinario del pueblo. Las oraciones atributivas de este tipo se conocen como ecuativas. ¿Sabes por qué? Observa que hay dos sintagmas nominales enlazados por el verbo ser, el señor Luis y el veterinario del pueblo. ¿Cuál de los dos será el sujeto? Estas y otras cuestiones intentaré aclararlas en este vídeo. Para ello, los objetivos que vamos a intentar conseguir serían caracterizar las oraciones atributivas de ecuativas, relacionarlas con las oraciones atributivas inversas y diferenciarlas de las estructuras ecuacionales. Si estás preparado, adelante. Comencemos con la definición de oraciones ecuativas. Fijaos que se trata de un rasgo semántico. La relación que se establece desde el punto de vista semántico entre el sujeto y el predicado, para Guillermo Fernández Alonso, en Análisis Gramatical, Teoría y Práctica, ESGEL, se puede o da lugar a una clasificación de la oración atributiva en dos grupos. Las copulativas clasificadoras, en las que el predicado nominal atribuye cualidades o estados al sujeto mediante verbos puramente copulativos o semicopulativos, por ejemplo, estas flores son blancas o estas flores permanecen frescas más tiempo. Y las copulativas identificativas o ecuativas, también llamadas por la nueva gramática de la lengua española atributiva e inversa, en las que la relación entre el sujeto y el atributo es de identificación o identidad. Solo son posibles con el verbo ser. Sin embargo, César Hernández Alonso, en su gramática funcional del español editada por Gledos, nos presenta una clasificación más amplia y reconoce primero las oraciones atributivas ecuacionales, tipo A es igual a A, es decir, el atributo sería igual que el sujeto o a la inversa, inclusión o pertenencia, donde el sujeto pertenece o se incluye dentro de un grupo mayor que lo define el atributo, clasificadoras, cuando el atributo indica el género o la especie del sujeto, y caracterizadoras, que expresan un rasgo o una cualidad del sujeto. La nueva gramática de la lengua española señala, además, una serie de restricciones a este tipo de estructuras. Así, por ejemplo, el atributo siempre debe ser un grupo nominal definido. Según la nueva gramática de la lengua, el término copulativas ecuativas, que hemos visto que ha empleado también Guillermo Fernández Alonso y otros muchos autores, se acuñó para resaltar la identidad de los dos componentes, es decir, del sujeto y del atributo. De manera que en la oración se nos presenta algo parecido a una ecuación. Pero esto no quiere decir que las oraciones obtenidas cambiando ambos sintagmas, es decir, haciendo que el sujeto sea atributo y el atributo sea sujeto, sean realmente intercambiables desde el mismo punto, desde el punto de vista semántico. Es decir, no van a significar lo mismo. Sino que lo que hacen, lo que se pone de manifiesto con este término, con copulativas ecuativas, es que las dos construcciones son admisibles dentro de nuestro sistema gramatical. Hay otro concepto que sería el de estructura ecuacional que lo propone Gómez Torrego. Y él utiliza este término para referirse a las oraciones del tipo Un embocador es lo que es Pablo. También llamada por otros autores, enfática de relativo o perífrasis de relativo. Este tipo de estructuras se caracterizan porque tienen un verbo nuclear que es el verbo ser. Por ejemplo, es. Además, uno de los componentes es siempre una oración de relativo como pronombre o como adverbio relativo. Lo que es Pablo. Pablo. Ahí tendríamos la adjetiva relativa, en este caso introducida por un pronombre relativo. Y posee un carácter enfático. Es decir, proceden de oraciones no enfáticas sino oración de relativo. Y en ella se pone de relieve algún elemento de la oración o la oración entera. Por ejemplo, trabajo los lunes. Sería la oración primitiva de la que procede luego la estructura ecuacional. Los lunes es cuando trabajo. Se está enfatizando en este caso cuando es cuando trabajo. Así que no debemos confundir las estructuras ecuacionales con las atributivas ecuativas y estas estructuras especiales las veremos más adelante cuando veamos la oración compuesta. En fin, empezamos con la oración que nos ocupa en este vídeo. El señor Luis era el veterinario del pueblo. Debajo de cada palabra vamos a escribir la categoría morfológica a la que pertenece. El artículo determinado señor sustantivo Luis sustantivo era verbo el artículo determinado veterinario sustantivo de preposición el artículo pueblo sustantivo. Ya hemos hecho en varias ocasiones hemos separado el artículo contracto en la preposición y el artículo como un criterio metodológico para simplificar o hacer mucho más fácil luego el análisis. Ya hemos visto que tenemos un solo verbo sabemos que tenemos dos sintomas nominales como he visto antes no nos queda más que ahora señalar el nivel de la oración y segmentar el sujeto y el predicado. El señor Luis sería el sintoma nominal sujeto era el veterinario del pueblo sin tal atributo y tendríamos y tendríamos por tanto una oración simple. Para algunos gramáticos el sujeto podría ser cualquiera de los dos sintomas nominales al igual que el atributo sin embargo según señalan otros autores la oración el veterinario del pueblo es el señor Luis tendría también como sujeto a el señor Luis pues los atributos antepuestos de las atributivas inversas poseen menor capacidad referencial y por tanto mayor contenido predicativo que los sujetos pospuestos como por ejemplo la invitada soy yo fijaos en la oración la invitada soy yo el sujeto sería yo y el pronombre como tal el pronombre personal prácticamente no tiene significado solamente función referencial por eso decimos que el atributo el atributo que va adelante siempre en este tipo de oraciones posee menor capacidad referencial y mayor contenido predicativo ¿de acuerdo? entonces en este caso lo que tenemos es Luis que es un nombre propio y funcionaría dentro de los nombres son los que están más próximos a los pronombres puesto que también tienen un significado en muchos casos referencial tendríamos que analizar los constituyentes del sujeto y sus categorías en este caso tendríamos el determinante el núcleo y Luis sería el adyacente directo sin tama nominal a posición ya lo tenemos señalados los distintos elementos que vamos a analizar y aquí los tendríamos ya colocados el artículo determinante por tanto la función que cumple dentro de este sintama nominal el núcleo que sería señor y Luis como complemento de señor al ser un sustantivo es un sintama nominal en la posición actúa como adyacente directo porque no hay preposición que una a los dos elementos y el núcleo sería Luis tendríamos que dar el siguiente paso que sería ya segmentar las categorías o los constituyentes inmediatos del predicado vamos a separarlos primero tendríamos el núcleo y todo lo demás atributo porque del pueblo es un convento de veterinario muy bien núcleo sintama nominal atributo y ya habríamos preparado también la segmentación de los elementos para seguir analizando el sintama nominal atributo este sintama nominal atributo está formado por un núcleo que sería veterinario su determinante él y una construcción preposicional adyacente indirecto un enlace un sintama nominal término determinante y núcleo en este vídeo he aprendido a analizar oraciones atributivas ecuativas en las que el núcleo del predicado es el nuevo ser y en las que por tanto el sujeto tanto el sujeto como el atributo son grupos nominales definidos hemos aprendido también a clasificar la oración atributiva desde el punto de vista del significado y por último en próximos vídeos veremos oraciones copulativas con otros complementos y las oraciones atributivas con verbos semicopulativos muchas gracias por vuestra atención recordad la biografía y para consultar este tipo de oraciones interesaría escribir en el navegador alguno de estos metadatos muchas gracias a todos a todos la biografía y la biografía la biografía la biografía